Música Estaba pensando que hacer el día de hoy Si le hago una carta al veciningo Una carta al veciningo Se me hizo una buena idea para el día de hoy Así que fui a escribirle algo Soy una coqueta Y era momento de irle a entregar Un momento Pero el chiste es que le entregaron un cartero Así que me caractericé Y bueno, pues espero que con esto no me reconozca Encontré uno encima de la mesa Que seguramente es de mi mamá Pero solamente es para entregar la carta y regresa Y bueno, pues llegó el momento de irse a entregar Estaba súper nerviosa e indecisa Pero cuando por fin me armé de valor Iba bajando y llegaron a Ley y a él Así que disimulé Buenas, soy el cartero Jaimito No, no soy Lesslie, soy Jaimito Y bueno, obviamente se dieron cuenta que era yo Y que iba a entregar una carta Así que me empezaron a corretear Me escondí por un ratito Y después me encontraron Y me empezaron a jalar la bolsita Para quitarme la carta Hola mamá Mira, ellos agarraron tu vas Y te quieren sacar todo el dinero Me fui corriendo Me tropecé Y lograron quitarme la carta El día de hoy estaba viendo mi cel Y me apareció un recuerdo con Alexa Le extraño tanto, Perry Cuando hacíamos nuestras pijamadas Y cantábamos la de ayer Hasta ahora en esta misma mesa Tu sentado con tu frente ¿Dónde hablas? ¿Dónde hablas? ¿Dónde hablas? Así que le marqué para invitarla Y me dijo que su internet Estaba fallando muchísimo Que no creía poder A ver, no hay pretextos Contrata un plan que es el maxilímite Por solo 299 pesos Y titititititos al mes Te dan el doble de chicas Redes sociales sin límites Mensajes y llamadas ilimitadas Para que la des alcoño Y claro, videos sin cosas Y que creen La convencí Y sí pudimos hacerle Esa pijamada virtual Así que cada una Preparó las cosas Y disfrutamos muchísimo Nos pusimos mascarillas Una Dos Tres Vimos películas No, estoy llorando Entró una basurita al ojo ¿Qué pasa? ¿Anda, Leslie? ¿Cantamos? ¿Cuándo le di poner la música? La estábamos pasando súper bien Hasta que Llegaron nuestras mamás Ya es hora De dormir Tan, tan El día de hoy Vamos a festejar El cumpleaños de Pepe Su cumpleaños fue el 15 de noviembre Y ahora les voy a contar Lo que pasó Yo iba muy feliz Caminando por la plaza Para buscar su regalo Y lo vi ¡Ese lo voy a comprar al Pepe! Así que fui corriendo por él Pero en eso vi que había una señora Muy nice y toda la cosa Mineando la cadera Y agarró el regalo Y yo grité Dije ¡No! Y la señora muy feliz Tomó el regalo Y se fue Así que yo fui tras de ella Por toda la tienda Para ver si lo soltaba Pero no Y es que era el último Para que yo dego el fin Pues le compraré otro regalo Pero Perry no se va a quedar sin festejo Le preparé una sorpresa Con los premios que más le gustan Le adorné súper bonito Por sus ocho años Le serví su comida favorita Huele muy rico ¿Qué? Y bueno, ya hasta que tuve todo listo Le tapé los ojos Y lo llevé a su sorpresa Se puso súper súper feliz Y yo súper agradecida De que haya cumplido un año más Y bueno, ustedes vean Cómo disfrutó su pastelito No nos invito A los cumpleaños Perry ¡Au! Una robita ¡Tan tan! El día de hoy va a venir un chef A cocinar a mi casa Pero les voy a explicar por qué El otro día fui a comprar Mi despensa muy feliz Y cuando fui a pagar Una señora se me acercó Y me dijo que por haber comprado tanto Podría entrar a una rifa A lo cual obviamente Yo le dije que sí Pues no perdía nada Así que tomó mis datos Y me dijo mucha suerte Y luego te llamamos ¡Sale, bye! Y hace un par de días Yo estaba muy tranquila Cuando de repente recibí una llamada Y no van a creerlo Mi cupón salió ganador Así que me dijeron Que me iban a traer mi premio Y aparte me iban a cocinar algo Así que me dieron la lista Y ayer fui por los ingredientes De chuguita de pollo sin hueso Chayote Papa, zanahoria Chile verde ¡Un momento! ¡Hay muchos chiles verdes! De tin marín, pingüé Y bueno, pues ya tenía todo listo Y ahora sí Hoy estoy lista para recibir el regalo ¡Pierce! ¡Y! ¡No le hagas! ¿Y dónde dije el cupón ganador? Así que lo busqué por toda la casa ¡Ayúdame a buscarlo, Perry! ¡Me diste la guardada bien! ¡No lo encuentro! ¡Sí, sí! ¡Ya llegaron! ¿Ya llegaron? ¡Sí, y ahora qué voy a hacer! ¡No! Y así acabó esta historia El día de hoy Perry y yo Estábamos disfrutando de la tardecita ¡Me asustaste! Y de repente escuchamos Que tocaron la puerta Así que íbamos a ir a ver quién era Pero mi papá me dijo Que no me preocupara Que era para él Y que él abría ¿Se escucha la voz del vestibingo? Así que nos acercamos a la puerta ¡Ay! No alcanzo a ver nada A ver tú, Perry ¿Ves algo? ¡No, Nick! No veo nada ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vente! Por aquí se va a ver ¡Ay! Es a Lesslie Otra vez se van a meter Por problemas ¡Perry! ¿Por qué me dejas sola? ¡Ay! Está bien Te cargo Y ahora sí era momento de espiar Porque esto está un poco sospechoso ¡Toma esto! Así que se me ocurrió subirme al árbol Para ver y escuchar mejor Pero no llegué ni a la mitad ¡Aa! ¡Un dinos audio! ¿Qué es tú? ¿Qué es aquí? Esa idea no funcionó Así que me terminé bajando No me pregunten cómo llegué aquí Intentamos espiar por el cuarto Y nada Así que nos decidimos A abrir la puerta Pero ya no había nadie Creo que se habían metido ¡Ay! ¡No, no, no, no! Yo no estaba espiando ¿Verdad, Perry? Que no estaba espiando Finalmente vi una caja La abrí y... Continuará ¡Tan, tan! Nos quedamos en que abrí la caja Y... ¡No van a creer lo que había! ¡Un perrito! Está súper bonito Y se ve que es muy tranquilito Lo primero que hizo Perry Fue olerlo Lo sacamos para jugar con él ¿Cómo te llaman? Abrazo Tenemos perrito nueve Estaba súper emocionada ¿Pero qué crees? Solo está de visita Se lo encargaron por un mes a mi papá Pero bueno Eso no nos va a impedir Que juguemos y nos conozcamos Así que nos sentamos en el jardín Para comenzar nuestra presentación ¡Ay, no! ¡Mi blusa! ¡Ay, ay, ay! No, espérate tantito ¡Ah! Pues no era tan tranquilo Como parecía Espera, espera Queremos que tus amigos... Venimos en son de paz Nos llevamos a lastimar Intentamos presentarnos con él Pero nomás no se dejaba Bueno, yo me llamo Leslie Y hago videos para las re... ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Suéltame! Lo intentamos muchísimas veces Pero no pudimos Así que mejor lo agarré Para que nos escuchara Yo soy Perry También hago videos Después de eso Nos pusimos a jugar un ratito Pero yo ya estaba muy cansada Así que tomaré un descansito ¡Ay, no! ¡Tan, tan! Pero ya estábamos muy tranquilos Y de repente Vimos pasar al perrito ¿Y si jugamos todos? Así que para convivir Estuvimos un rato en el jardín Y la verdad La estábamos pasando muy bien Hasta que empezó a chispear ¿Es en serio? Así que no nos quedó De otra más que meternos Y vaya con la sorpresa Que me encontré El árbol navideño ¡Es momento de adornar! ¡Sí! ¡Yepa, yepa, uu! Así que fue por unos gorritos Que tenía para estar más navideños Y vean ¡Qué preciosos! ¡Nos vemos! Ahora sí Que comience la aventura Comenzé a bajar los adornos Pero en un descuido No me di cuenta que... Me quitó mi gorrito No, ese no es un juguete Fue fácil recuperarlo Pero ahora se quería quitar Su gorrito de santa ¿Y esa voltereta? ¡Wow! No te lo quites No te lo quites Después continuamos adornando La verdad es que es mi época favorita ¡Ropopompón! ¡Ropopompón! ¡Ah! ¡La esfera! Pues sí Ahora agarró una esfera Pensando que era una pelota Así que Perry y yo Comenzamos a perseguirlo ¡Atrápalo, Perry! ¡Ya voy! ¡Ya tengo! Ahora dame la, Perry ¡Es mía! Hasta que por fin terminé De adornar el árbol ¡Ya solo falta la estrella! Se está moviendo el árbol ¡Tan, tan! ¡No! El día de hoy vamos a continuar adornando la casa ¡Nos vamos a portar muy bien! ¡Vamos! Así que fui a sacar todos los adornos Porque hoy vamos a empezar con el jardín ¡Wow! ¡Ayúdame! Yo iba sacando todo y lo iba poniendo en el jardín Pero sospechaba que con un descuido podría pasar esto ¡Wow! Todo está tiratote ¿Quién fue? ¿No? ¿No que no ibas a hacer travesuras? Ya iba a comenzar Pero me di cuenta que el castillito no estaba en su lugar Así que lo tenía que mover Obviamente me costó mucho trabajo porque pesaba mucho Pero lo logré solita No sé qué vean Y ahora sí comenzó lo bueno Por cierto, me encanta poner música navideña mientras adorno ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año! ¡Felicidad! Empecé a poner un arbolito y me percaté que Perri no estaba Mira, tengo una escena de por ella Ahorita nos vemos Y bueno, ya que apareció continuó ayudándome Voy a tirar el burrito y el arbolito Ahora tú detrás había su perri Y por cierto, ¿dónde está el perrito? Se quedó adentro del castillito Y bueno, pues pensé que alguno de los dos iba a ser una travesura Así que... ¡Ahora yo me llevo el arbolito! ¡Tan, tan! El día de hoy salí al jardín y me di cuenta que había un pinito ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te han... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Y bueno, me di cuenta que se les había olvidado plantarlo Así que hoy lo vamos a plantar Pensé que sería muy fácil, pero... ¡Aaah! Hacer el hoyo está pesadito Y aparte, como había pasto, pues me costaba mucho más trabajo Dale, dale, dale No pierdo el tiro Hasta que se me ocurrió que estos pequeños me podrían ayudar El problema es que no sabían escarbar Así que yo los voy a entrenar hoy Vengan, vengan Oigan, suena la campanita, vengan Me costó trabajo que me hicieran caso, pero por fin nos atrapé Y ahora sí que comience lo bueno Para escarbar tenemos que... Garrapatada, garrapatada, garrapatada Pero sí que me costó trabajo Para que hagamos un hoyo solo ¡Aaah, no! ¡No, no, no, no te vayas! Hasta que conseguí unos premios y eso sí que no falló Así que logré conseguir que me ayudaran a escarbar Y pudimos plantar el pinito ¡Quedó precioso! ¡Uf, sí que estuvo pesado! ¡Ah, el pinito que estaba ahí! Pues ya lo plantamos Ese, ¿no? Ese, ese es mi abuelita ¡Pues pues plantenlo! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan!